¿Qué es la falta de control del LDL en pacientes de alto riesgo cardiovascular? La falta de control del LDL en pacientes de alto riesgo cardiovascular, sin duda, es un proceso multifactorial. Hay causas relacionadas con los pacientes, como son fundamentalmente la falta de adherencia, la falta de información y también la falta de confianza en el tratamiento. Hay otros factores relacionados con los profesionales, que son la falta de conocimiento de las guías y también la inercia terapéutica. Y luego hay otros factores que son externos a estos dos factores, como son la multitud de guías, la duplicidad a veces de criterios o la divergencia en los criterios y en los objetivos de control. Y otros factores ya más globales relacionados con los sistemas sanitarios, las limitaciones en las prescripciones, los problemas en la utilización de fármacos o de combinaciones, fomentar el uso de genéricos, la limitación del tiempo en las consultas y otros factores que no siempre son modificables o controlables por parte de los profesionales. Y probablemente las soluciones ideales son la creación de unidades multidisciplinares, el trabajo en equipo y la creación también de unidades específicas, tanto de lípidos como de pacientes de alto riesgo cardiovascular, que consiguen un mejor seguimiento y una mejor adherencia de los pacientes. Gracias por ver el video.